por acá por esta calle también baja agua abajo esta la calle acá Mitre la mira una rock Mitre 1050 acá no acá estará como al 600 700 son los gallos león avi ahí Buenas tardes y vamos entonces acá a la casa de la gruta Lourdes ¡Buen! 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 Fíjense ¿Vale, va? ¿Tante agua que lo domen va? ¡Oh! Este es el informe entonces para FM Portilla Toño Gil y para las Milner Rock Así estamos bajo el agua Viene con bastante cantidad pero por lo menos está pasando tranquilo Mientras nos siga lloviendo Por este sector zafamos Un saludo ahí a todos los amigos de la fanspace de FM Portilla Toño Gil Vayan viendo los videos Tienen de todo para ver en el canal Ahí tienen videos musicales, videos de baile santo, videos de bailes en las domas, videos de bailantas Videos de actos de gobiernos oficiales, videos de turismo, videos de aventura Videos de jineteadas También estuvimos en Mercedes en el santuario del gauchito el día 8 de enero Muchísima gente primera vez que fuimos Una hermosa fiesta Bueno, llegamos a la canchita también Está para jugar al pato acá Suscríbanse al canal como les dije, miren que hay entradas y camina y... Unos premios sorpresas con el Tetra Campeón Estamos organizando próximamente un meet and greet con el... Penta Campeón Así que tienen que anotarse en el hashtag ahí porque lo vamos a invitar a una cena Compartirla para dos personas Una cena íntima con el... El rey capucheta, el Penta Campeón Nacional Un pa... El rey capucheta, el Penta Campeón Penta Campeón Gracias por ver el video. Se viene la lechera con las ovejas Llegamos acá, venía el grano También suele bajar agua por acá un poco ¡Pío! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Me quedan dos metros! ¡Dos metros y pasaje! de la ciudad No se ve ni la canalización en la barranca No es imposible pasar, hay agua, quedó agua Esto ya es fatal para la noche No es imposible para la barranca Vamos a dejar un poco de agua No, 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 no No, 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 no 20 de la mañana, aquí en el baño ahora es la televisión 20 de la mañana, 20 de la mañana, 20 de la mañana